Bueno, empezamos a tomar acciones porque necesitamos tener respuestas, necesitábamos tener respuestas sobre todo porque encontramos por allí mucha incoherencia entre la no autorización a comenzar la reapertura a las clases presenciales y lo que se ve, digamos, en las distintas ciudades, ¿no? Como por ejemplo, academias de danza que están funcionando, los parques, los shopping, bueno, ahora se abre el casino, entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a ir realmente a la fuente, que es lo que está pasando. Tenemos que agradecer realmente porque las autoridades, tanto locales como provinciales, nos han recibido. La última vez nosotros presentamos un protocolo en la Municipalidad de Trelew, para que sea evaluado de parte del Ministro de Salud. Así que, bueno, era una buena oportunidad para poder conversar justamente a ver qué había pasado con nuestro protocolo, si estaba aprobado. Muy amablemente, el doctor Fabián Puratich nos atendió y, bueno, él dijo que los protocolos estaban aprobados, pero que todavía no estaban autorizadas las actividades con niños antes de los 14 años. Dentro de esta nueva reunión que han podido tener con las autoridades provinciales, ¿hay algún tipo de fecha tentativa? Digo, más allá de que por ahora, les dijeron, no están habilitados. No se habla de una fecha cierta. No quieren hablar de una fecha cierta porque sostienen que es muy responsable hablar de una fecha cierta porque de repente surge algún caso y, bueno, esa fecha no se puede llevar adelante. Después de hablar con el Ministro de Salud, él también muy amablemente nos gestionó una entrevista con el Ministro de Gobierno, el señor Grazini. Quedamos en una nueva reunión para la semana próxima en empezar a trabajar en una posible reapertura o analizar de qué manera se puede sostener esta situación, cómo nos puede acompañar el Gobierno. Hay que entender también que el programa de asistencia de emergencia, el ATP, conocido ATP, no ha sido recibido por todas las instituciones por diferentes razones. Entonces, bueno, se piensa también en la posibilidad de hacer una prueba piloto.